Ray Barber Shop Cortes para todo tipo de cabello Titanium Plus Magazine El magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com AGM Hispanic Services, El Tío, Income Tax Contabilidad, Payroll, Auditorías, Corporaciones, Seguros Médicos y Comerciales Gran atención y responsabilidad nos caracterizan Estamos en North Cross El mejor body shop está en J&C Collision Center Enderezamos chasis, tenemos cabina especializada y laboratorios de pintura con amplia gama de colores Mecánica en general y servicio completo de aire acondicionado Realizamos trabajos garantizados Visítanos en Gwyneth El Atlanta United Football Club 2 inició su temporada y la producción de Fanatico Sports entrevistó a Kevin Barajas Contención del plantel Fútbol es parte de mi sangre yo creo, mi papá jugó, mi hermano jugó, mis tíos Es algo muy grande en la familia, desde que crecí sube viendo partidos con mi papá Yo me sentaba abajo de la cama enfrente y veíamos partidos de las chivas juntos Cada vez que jugaba a las chivas, ahí estaba yo, entonces desde chiquito Él me enseñaba como jugar, hacer esto, me hacía correr Pero me lo pasaba muy a gusto con mi papá Y yo creo que de ahí, desde chiquito yo sabía que yo quería jugar fútbol Siendo siempre, viendo a Omar Bravo, al Bofo Bautista, a Chicharito Todos que pasaron por ahí, entonces es un club que yo tengo mucho amor para ellos Yo empecé en NASA, es un club ahí en Marietta Y hay mucho niño que todavía juega ahí Ahí empecé y luego de ahí fui a un club que se llamaba Georgia United Es una DA Academy que estaba antes de Atlanta United Y que muchos jugadores de ahí fueron a Atlanta United cuando se formó Y entonces de ahí jugué dos años con Tony Annen Que es un director ahora de la academia en Atlanta United Y luego de ahí me fui a la Universidad de Kentucky Que estuve tres años y medio Y me fue bien, me gustó jugar ahí Y me la pasé muy bien Muchos amigos, mucha gente que jugué que todavía son como familia para mí Creo que es esa química Todos nos hallamos muy bien Tenemos muy buenos jugadores, tenemos experiencia También tenemos la gente joven Que son muy rápidos, que son muy buenos Entonces jugamos muy bien yo creo con la pelota Nos hallamos muy bien y movemos el balón Nos gusta jugar, no es pelotazo, pelotazo Que ves algunas veces con unos equipos Aquí se juega Y yo creo que eso va a ser muy bueno para nosotros Es la primera vez que yo he jugado en un estadio así De béisbol Y siempre lo he visto en la tele Con unos equipos de la USL Pero sí, lo dejaron muy bonito A mí me gusta Mueve el balón muy bien Y va a estar muy chido Yo creo que lo mejor de mí es Me gusta jugar con el balón O sea, me gusta tocar, jugar rápido Y atacar Pero yo creo que es lo mejor que puedo llevar de mí Tocar el balón Ir atrás Hacer corridas de atrás Yo creo que eso es Es lo mejor para mí Y si lo hago bien Puedo ser muy peligroso Estoy joven Apenas estoy empezando mi carrera profesional Pero yo creo que algún día puedo llegar a un equipo de primera Y a lo mejor, no sé, a Europa Algo así, me gustaría Yo creo que sí lo puedo hacer Trabajando duro y siguiendo firme con yo mismo AGM Hispanic Services El Tío Income Tax Contabilidad Payroll Auditorías Corporaciones Seguros médicos Y comerciales Gran atención y responsabilidad Nos caracterizan Estamos en Norcross Titanium Plus Magazine El magazine para deportistas con secciones de fútbol Automovilismo, boxeo Y otras disciplinas deportivas Búscalo todos los meses En tus comercios amigos O visítanos en www.titaniumplusmagazine.com Mercado Fresco ya abrió su segundo local Con gran surtido de frutas y verduras Carnes, abarrotes, perfumería y limpieza Marcas reconocidas de productos para tu hogar En Mercado Fresco Estamos dedicados a tu familia